E-News preparó un reportaje en el que menciona más de 15 reglas que deberá seguir Meghan Markle tras convertirse en la esposa del príncipe Harry, el pasado 19 de mayo. Esto, porque en la realeza el protocolo es superimportante y debe seguirse al pie de la letra, aunque el mundo entero presenta su vida en las redes sociales. Meghan ha tenido que renunciar a ellas. Sí, lo hizo desde que se anunció el compromiso de la pareja públicamente, EditPost. ¡Gracias!